Llegaron los vikingos de Irlanda, damas y caballeros, les presento el sangriento y brutal saqueo que se va a hacer a la abadía Lambé. Cabe señalar que esta isla Lambé realmente existe y que en el periodo neolítico ahí en Irlanda fue un importante centro de la isla. Es un centro productor de armas, sobre todo de hachas, algo que los vikingos van a apreciar muchísimo. ¡Este es tu fin! ¡Pagarás por eso! ¡No me quedan opciones! ¡Dios no nos abandona! ¡No te vas a escapar! ¡No te vas a escapar! ¡No me quedan! es brutal como se ve y como se siente este juego en series x de xbox la neta estoy super hypeado y bueno pues espero que ustedes también lo puedan disfrutar en un momento ya notarán que soy súper fan de assassin's creed pero me parece que esta saga de los vikingos y si la rompió es importante comentarles que si hacen bien su chamba a lo largo de la aventura aquí en irlanda van a poder juntar un ejército de vikingos bastante considerable e importante como para que puedan hacer saqueos pues lo más fácil posible échame una mano con esto digo sobre todo pensando en que esta aventura en irlanda es bastante larga en cuanto a misiones y demás para que no se estén trabando tanto una vez que han derrotado a todos los pobres de esta abadía pues su ejército se va a dedicar a incendiar todo y hacer un cagadero total de este lugar al más puro estilo vikingo oye ven aquí un momento estos suministros deberían bastar para construir no nos quedemos más de la cuenta y bueno con esta fantástica escena de el desmadre el cagadero que hemos hecho en esta isla lambay en esta fantástica abadía quiero aprovecharles para comentarles que de hecho yo soy fanático de las culturas a nivel mundial pero sí creo que soy súper fan del tema vikingo y este juego ha dado en el clavo damas y caballeros y de hecho si eres fan de los vikingos como yo assassin's creed valhalla es un juego que tienes que probar sí o sí y bueno pues yo espero seguirles compartiendo más de mi aventura vikinga por estas fantásticas tierras nos vemos en la siguiente aventura ahora